Fanduleando con el gordo Perdónamelo, perdónamelo Me crides un intento hoy nuevamente Pero no, pero no, pero no Mi amante, mi amor, ni nada No puedo vivir como estoy acosado Mi amante, mi amor, ni nada Si tengo hace tiempo tu amor Fanduleando con el gordo 107.1.1.1 Perdónamelo Mi cuerpo no tiembla al besarte como antes, mi amor Perdónamelo Perdónamelo No hay nada que hagas por mí que me cause atención Perdónamelo Perdónamelo Me pides un intento hoy nuevamente Pero no, pero no, pero no Mi amante, mi amor, ni nada No puedo vivir como estoy a tus aguas Mi amante, mi amor, ni nada Si tengo hace tiempo tu amor A tu espalda Perdónamelo Perdónamelo Fanduleando con el gordo 107.1 FM Gracias A tu espalda